¡Suscríbete! Este crafteo maravilloso que todos conocéis, la antorcha, pero en este juego, antorcha y todo de piedra, se forma el horno. ¿Han variado un poco? Sí, la verdad que sí. Aquí tenemos el horno. ¿Qué pasa? Que necesitas dos objetos y un combustible. Así que para probarlo he cortado bastante madera. Aquí hay bastante madera. No quiero hacer un capítulo aburrido. Así que mientras pasa la noche, podemos hacer aquí un poco de charcoal, que sería charcoal, hemos dicho, carbón vegetal, ¿no? Quedamos en que sí, pero habría que mirarlo. Vale, pues venga, aquí metemos un poquito de charcoal. Y creo que tiene que aftearse y vamos a hacer huevos fritos. ¿Por qué no hacemos huevos fritos? Sí, mejor que mango al horno. Así, cogemos dos huevos y creo que van a hacer dos huevos y uno de charcoal y tenemos dos huevos fritos. ¿Uno, no? ¿O dos? ¡Ah, dos! Te da dos. Bien. Qué épico, ¿no? Pues ahora, y esto ahora no lo comemos. Ya. Bueno, pero seguimos con problemas de agua. Así que tenemos que seguir bebiendo pocos. Vale, pues nos vamos con este huevo frito. Aquí tenemos a nuestros amigos que hasta que no se pase un poco la noche no podemos salir. O sí, podríamos salir, pero sería un poco peligroso, así que vamos a salir. ¿Así que vamos a salir? Sí, por supuesto. ¿Sería peligroso, así que vamos a salir? ¿No es así? No. Vamos a dar un poquito de caza, ¿sabéis? Para que vean aquí como... Hola, Plagio-kun. Uy. Vamos a dar aquí una vueltecita por la isla buscando cosas que matar. Mientras me siguen aquí la obra de los pitufos maquineros, como podéis ver. A ver, ¿vemos animales a la noche? Aquí hay más. Me están partiendo el caca por detrás. Por si no lo habéis percatado. Vamos a beber para que me suba rápido la vida. Ahora veis que rápido me suba la vida. Al tener los dos valores, tanto comida como sed al máximo. He conseguido uno de cuero. Eso significa que puedo hacer un nuevo crafteo. Vamos a hacerlo. Ya habéis visto que tampoco es tan malo salir de la isla. Me encanta la puerta. ¿La veis? ¿La veis? Pues está aquí. Con dos de cuero podemos hacer unos crafteos que nos decía el hombre. Ya han venido los chicos. Me han visto entrar. Y es la mochila. Que no tengo ni puta idea como se usa. Ah, eh. Pues nada, tengo una mochila. Smile, ¿verdad? Vale, pues ya está. Tengo una mochila. Y no... No hay nada. Ni botón de acción, ni nada. No me parece. Bueno, pues he conseguido una mochila y no sé... Espera. Bueno, voy a dejar cosas, ¿no? Sí. Venía aquí con la mochila. Tengo un montón de cosas. Sí, sí. Quiero coger cosas. Vale. Cosas que no me sirven. La piedra, los palos... Eh... En el baúl de comida... No, no voy a dejar nada. Ni el carbón, ¿no? En el de madera voy a dejar aquí el carbón. Y con esto ya estoy listo para salir. ¿Lo he visto por aquí? ¿Oye? ¿Qué es eso? ¿Lol? ¿Será que cuando se hace día mueren? No, no. ¡Dios mío! ¿Lo habéis visto, chicos? Sí, sí. ¿Ha salido corriendo? Le hemos vuelto a salir. Y ha sufrido un destino fatídico. Como un jabalí. Bueno, con un montón de cuero habéis visto que aquí en la isla siempre hay comida. Ha subido a nivel. Ha subido a nivel. Así que voto por ir a ver si vemos alguna otra isla. Vamos a hacer un crafteo. Que no os he enseñado tampoco. Vamos a coger aquí unas cuantas... Que cae de los árboles. Ah, las hojas. Sí, pero... Hay dos árboles. El de mango, que es este. Y este es el de las hojas. Así que vamos a coger aquí hojitas. Necesito nueve para el crafteo. Tanto que tengo ahora. No, eh. Vamos a notar unos cuantos patos, pollos. Tú diré, son patos, pollos. Es que según Minecraft son pollos. Yo sinceramente. Yo dije hablando en plan ninjas. Hacen... What? 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 Son pollos ninjas. Sí, sí. Al espejo y hacen... What? Son pollos ninjas. A mí no me times. Hay más pollos ninjas o no? Quiero decir, así dando vueltas en la isla principal. Bueno, la primera que me encuentro según como entro en el juego. Opino que hay muchos recursos. O sea, no sé. Ahora vamos a dar ya completamente la vuelta a la isla. Vamos a ver dónde hemos empezado a matar jabalíes. Si hemos visto un hombre huir y morir ahí en sofacto. Así un poco extraño. Se habrá derretido. Se habrá... No sé. Será solo el agua, no? Y ahora aquí hay pollos, ¿sabes? O sea, no... Hay recursos ilimitados. ¿Pollos ninjas? ¿Pero no te dan nada o sí? Sí, me han dado plumas. Ah. Si te fijas. Sí, es cierto. Y bueno. Esto... Esto para... Las hachas para talar son la polla. O sea, a ver cómo se gastan. Así que talamos un poquito. Así para ser más ameno. Y cogemos un par de mangos. Que no cabe normal. Eh... ¿Qué me falta? Comida. Pues comemos. Bonita la luz del sol entrando. Sí, la verdad es que... Los adders se los han currado. El juego no, pero los adders. Sí, sí, sí. Un poquito. A ver. Crafteo que quería enseñaros. Todo lleno de hojas. Y tiramos la hoja que nos sobra. Un mapita. Un mapita que nos va a venir bien. Sí, los mapas se hacen con hojas. En este juego. No sé para qué sirve la Smart Bike Cup. Esta. Todavía no hemos... No sé cómo se usa. La averiguaremos con el tiempo. Aquí yo tenía plumas. Mira, aquí tenía plumas. Y... Vamos a nadar un poco. Porque creo que nadando se pueden encontrar... Eh... Cosas. Cosa me refiero a... A... Qué bonita el agua. A ver. ¿Qué podemos encontrar? Esto. Estas plantas son las que yo busco. Estos son corales. Que nos van a servir para hacer tintes. Entonces vamos a coger unos cuantos. ¿De qué me suena lo de los tintes? Eh... Vale. ¿He cogido el este? No. ¿Pero cómo lo cojo? ¿Ah? Entonces, ¿para qué coño tengo una mochila? Aparte, para ocuparme espacio. Si yo... A ver. ¡Ah! Ya sí. Te la tienes que equipar. Claro. Me la tengo equipar. Ya está. Y ahora yo tengo aquí espacio para... Para más cosas. Vale. Guay, guay. Ahora estoy equipado con... Me puedo equipar hasta anillos. Como mola. Por si me caso. ¿De qué me suena? No. Pero eso es un mod. Pero aún. A ver. Esto se coge. Tengo un hacha. ¿Puedo coger armejas con hachas? Sí. No. ¿No? ¿Te lo has cargado? Con la manita desnuda. A ver. Vamos a buscar más corales. Buscamos corales, chicos. Para poder hacernos un... Creo que era... Necesitaba para hacer un barco. Sí. Necesitaba corales para hacer un barco. Ah. Ponemos corales azules, que es un tinte. ¿Qué cosas flotando? Hay, me hago, me hago. Vale, es una... Ah, el ruditus era que se ahogaba. Sí. La putada de este juego no es como Minecraft que sale y ya te recuperas todo. Sí, ya lo dije, creo, en otro vídeo, ¿no? Esto. O lo pensé. Esto. Que no vale ir poniendo escaleras. Es un pez. Qué chulo, ¿no? ¿Se ha matado? No se ha parecido. Sería parte del decorado. No, se puede matar. Yo que una vez maté un pez y... Ya, se imagina. Es precioso, ¿eh? El agua. El... Vamos, el diseño. No puede sumergirte. Es que no se puede. ¿Y con la mano? Bueno, no entiendo nada. Pero si no se puede con el hacha, que es lo más poderoso que tengo. A lo mejor por eso, con la mano no te lo cargas. Vamos a ir para arriba para colarnos el oxígeno porque, madre mía. Hombre, es más realista. Sí. Hombre, pero con una boca nada de aire ya te sirve para... Sí, la verdad es que sí. Oh, rojo. Tinte rojo. Pues sí, esta es la aventura de los tintes. Espero que no se os ha dado muy aburrido esta exploración. Disfrutad de las... Uh, rojo. De las vistas. Azul. Azul. Hay que hacerse una barca porque, evidentemente, ir nadando así no vamos a ahogar seguro. O perder. ¿O perder? ¿No te vas a perder? Ah, no. Sí. Bueno, sí también. ¡No! Tengo un mapa. Mmm... Eh, este tiene mejor pinta que el de Minecraft, eh. Sí, eso sí. Es que perder el mapa de Minecraft. Ahora, ¿por qué? No sé, medio lo he visto. No, no lo he visto. Aún falta a lo más épico. No puedes... No, con el agua. No, no, sí, no sé. Es como si saltase el gloom y se volviese a ahogar. O si tuviese... Bueno, voy a intentar con la mano desnuda, como tú dices. No, tampoco. Y con mano desnuda. Y con el otro botón o algo, no sé. Mmm... A lo mejor te hará falta un arredo, yo qué sé. No, me ahogo. Uy. ¡Ah, mira! Te hemos jabalís. Perfecto. Nos salimos. Recuperamos oxígeno. Mira Placio Kun. Placio Kun con la cara. El pollo ninja. Kun Kun Kun. Carne. Tengo carne... Ah, ponemos a casa. Más carne. Vale, ya puedo cocinar saltichabos. Yo quiero matar pollo ninja. Esto es la leche. Matarlos. ¿No? ¿No? Oye, y como te descuidas te pegan, eh. El pollo ninja. El pollo, sí. O sea, te hacen daño, como te descuidas. Te iban a por ti. Se ofuscan. Y son pollo ninja. Eh, me he dejado alguno. Mmm... Aquí un jabato. ¿Jabato era la que le dejó ahí? Sí. Venga, sí. No me dejó nada, nada. Pues venga, nos vamos a la isla que os voy a enseñar varios crafteos nuevos. Uno por aquí. A nuestra casa humilde morada. Se entra por nuestro lugar. ¡Eh! Jabato. No lo siento, pero una de las cosas que quiero conseguir es cuero. Para hacerme una armadura, básicamente. ¿Ah, sí? ¿He cogido...? ¿Hay hierro? No sé si he cogido algo. Ojo, pero picar hierro debe ser una aventura, porque si picar piedra ya cuesta. ¡Ah, mira! Se me mete automáticamente la mochila si no tengo espacio. Vale, curioso. Vale, crafteos. Primer crafteo. Chararán... El tinte azul. Siguiente crafteo. Chararán... El tinte verde. Siguiente crafteo. Vale, esto no sirve para eso. Vale, el rojo no sé para qué sirve. Vale, ¿como otro tinte? Os quiero enseñar. Sí, he cogido huevos. No estoy loco. ¡Ah! Pues... con estos tintes no sé qué puedo hacer. Pero bueno, tengo tintes. En el siguiente capítulo... Teñirte el pelo. Por supuesto. Por supuesto. Es una cosa que siempre he deseado. A ver, me cojo todos los huevos. ¡Ajá! Me destaco. Eh... Quiero dejarlo en el cofre. Lástima que para dejarlo en el cofre tengo que... Creo que voy a tener que hacer muchas cosas. Vale. Odio esto que... Sí, que no vale... Tienes que ponerlo en una dirección concreta. Sí. Minecraft por lo menos detecta las... Si te has equivocado. Sí. Y ahora tengo que coger aquí... Con el pollo no se pueden hacer nada. Es... Mmm... Es broma. Me da rabia que... Para coger la mochila, sacarlo y volverlo a meter aquí. Sí. Bueno, pero Minecraft la mochila es igual. Hay que abrir la mochila, ¿no? Sí. Pero eso es un mod, como siempre digo. Bueno, sí. ¿Sabes? Un mod no puedo decir... No voy a decir... ¡Wow! Vamos a explorar toda la isla en un momento. Sí. A ver. Se ve bien. Vamos a terminar de explorar la isla. Porque no tenemos más. Y vamos a... Creo que este mapa se me va a quedar muy... Sí, ¿no? Tenemos que hacerlo pronto. Sí, por si te matan. Más que nada. Dale a la isla y se quita. Vale. Bueno, la gente se entera que tengo que grabar. Como... La gente se tenga que tragar todo el rato que tengo que grabar. Se me habla de suscribir. Aunque para eso primero hay que suscribirse. Mensaje subliminal. Sí. Pues yo creo que ya con esto podríamos dejar el capítulo de hoy. Y próximamente haremos un barquito. Una barca. Sí, yo creo que la siguiente voy a recoger materiales. Y claramente esto es un mundo muy grande. Y cuando digo grande me refiero a esto. Vale. Vale. Un, dos, tres. 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 Sí, voy a rastrear mapitas. A saco. ¿No? ¿Y se juntan luego? Exactamente. Veo que ya está pillando el rastreo. No sé si me van a llegar las hojas. Pues mejor que en Minecraft. En Minecraft también se pueden ampliar los mapas. Sí, pero aquello que hacíamos de ponerlos en la pared todos juntitos, ¿no? Sí. O sea, es eso, sí. No sé, no me convencía. ¿No te convencía? Sí, este es el árbol de hojas. Un árbol que me da hojas. Wow. Mira. O sea, que solo dan mangos. ¡Bien! Se ve bien quitando hojas. No sirve para nada. Yo no sé para qué sirve el nivel. Aparte de que me estoy muriendo de sed. Ñam, 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 ñam. Sí, la verdad es que no sé. El sistema de niveles no sé para qué sirve. Sí. Vamos a ver si quiero enseñaros este crafteo y dejo el capítulo por ahí. A ver si en el próximo ya tengo algo más preparado. Es más emocionante que verme matar jabalís. Nadar por aguas bonitas. Me falta... ¿Qué más quieres? Siete, ocho. Y yo creo que con ocho. ¿Y este? Vamos a ver si se puede. ¡Chan, chan, chan, chan! ¡El mapa del mundo! ¡Ah, del mundo entero! ¡Wow! O sea, nosotros estamos en un cuadradito y vamos a tener que explorar todas sus casillas y grandes aventuras nos esperarán. Así que con hoy nos despedimos en F6. Y mañana... Hundido. ¿A dónde exploramos mañana? Yo haría una barquita y me iría al mar. Me echaría al mar. Pues venga. Próximo objetivo, a la mar. ¡Hasta la próxima! Adiós. Adiós.